Bueno, versiones totalmente opuestas, justamente de la propia fiscal también, con la familia involucrada, la familia Armas. Y Dani Muñoz, que está en Chiclayo, se encuentra con el abogado de la familia Armas, con José Coveñas. Adelante, Dani. Así es, abogado penalista y que representa puntualmente tanto a Giorgio como a Julio. Y estamos con él porque queremos conocer en primera persona cuáles fueron los detalles que finalmente entregó ayer Julio, cuáles fueron las consultas que hizo tanto la fiscal como la asistente. Y solamente para contextualizar, ayer a las once y media dentro de un despacho estaba la fiscal, su asistente, usted abogado y Julio. Nadie más, no es una audiencia pública, simplemente es una declaración que duró cerca de tres horas. Primero, abogado, agradecerle por estar aquí con nosotros para Contigo en la Mañana. Y primero, usted me explicaba, nosotros estamos absolutamente convencidos, es su verdad, lo que usted manifiesta, manifiesta Julio y Giorgio y su familia, de que aquí no hubo ningún tipo de secuestro. Cuéntenos un poco qué se trató ayer esta declaración y qué fue lo que finalmente ustedes expusieron, tanto usted como su representado. Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, para el día de ayer se había programado la diligencia del señor Julio Armas y puntualmente fuimos a dicha diligencia. Se trató solamente de una declaración por parte del señor Julio. Efectivamente, en dicha diligencia participó únicamente la fiscal, su asistente, el señor Julio y mi persona como abogado de él. ¿Cuáles fueron las pruebas que ustedes entregaron? ¿Dónde revelan que ustedes no cometieron ningún tipo de secuestro? Bien, las pruebas ya las habíamos presentado con la debida anticipación. El día jueves o viernes se presentó ante la fiscalía por escrito los medios probatorios con los cuales se puede demostrar que lamentablemente viene mintiendo a la justicia. Igualmente viene siendo instigada por una de sus hermanas y por esta vecina Marcia. Entonces, eso es lo que nosotros hemos presentado a la documentación correspondiente. ¿Por qué digo que Viera miente? La primera denuncia que ella hace, lo hace el día 13 de febrero del año 2020, donde el señor Julio señala en su declaración que él llega a su domicilio con su esposa, es Viera quien las atiende, les abre la puerta, ojo, es Viera quien los abre la puerta, o sea, tenía total libertad para abrir y cerrar la puerta, entrar o salir porque ella se encontraba solo en el domicilio, acompañado con su bebita a París. El señor Julio ingresa y él señala que vio una luz que salía del mueble y el cojín, entre el mueble y el cojín. Entonces, él coge lo que emanaba de esa luz y era la table de Viera. Entonces, dice que él, Viera, mira, tu table está acá, toma, y ella se pone nerviosa al recibirlo. Ella se pone nerviosa al recibirlo y, bueno, el señor Julio le suena como una alarma para él, ¿no? Es lo que lo indica. ¿No ha escuchado José? Entonces, él dice, bueno, ante esto, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí, sí. Sí, lo estamos escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando. Adelante para que termine con eso. Ya, le resumo. Sí, le resumo. Le resumo que Viera... Sí, el tablet. ¿Qué pasaba con el tablet? Ya, ante el nerviosismo que mostraba Viera, entonces, algo está pasando aquí, dijo el señor Julio, y le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor la tablet la voy a entregar cuando venga Giorgio, cuando venga tu esposo, ¿no? Eso motivó para que Viera ingresara a su habitación y a los pocos minutos señala el señor Julio que llega la policía. Llega la policía y Viera sale y le dice, ¿sabes qué? Me han agredido, me han agredido. La policía lo lleva a la comisaría competente, le practican el examen médico legista, y ojo, hasta ese momento el señor Julio permanecía detenido. Le practican el examen médico legista y sale cero lesiones, ninguna muestra de lesiones. Entonces, es más, dice que en pleno examen, Viera le señala, ah, no, no, aquí en mi dedo también me ha golpeado. Y el médico determina que la herida que ella tenía en el dedo del pie era un hongo. Era un hongo y que, obviamente, infectado o inflamado, ¿no? Entonces, él consigna eso en su certificado, sí, en su certificado, y bueno, se dispone de su libertad inmediata del señor. Tan luego la policía tuvo el resultado del médico legista. Es más, esto igual, la policía pasó el expediente a fiscalía, ¿no?, para que continúen las investigaciones. Entonces, el fiscal, obviamente, revisó los actuados y determinó de que no había lugar a iniciar investigación adicional, puesto que era determinante que no existían lesiones, ¿no? Las agresiones que señalaba Viera no se le podía imputar a él. No había ningún tipo de lesiones. Entonces, ahí estamos advirtiendo que Viera ha mentido. Y algo adicional, ¿no? Cuando ya van al domicilio, le dicen, pero Viera, ¿por qué has hecho esto? Sí, efectivamente, ya estoy totalmente arrepentida de lo que he hecho. Yo firmo cualquier documento. Esto fue antes de que se archive la denuncia, antes de que se archive la denuncia. Yo firmo cualquier documento para decir que efectivamente no era agredido. Entonces, ya vamos entonces y lo llevan a un abogado, y eso es lo que también ha quedado sentado en la declaración policial. Lo llevan en aquel entonces el doctor Víctor, que era el abogado del señor Julio, y hacen un documento donde efectivamente Viera se desiste de la denuncia, e incluso van ante la notaría para que ella legalice su firma ante el notario público. Y esto es presentado también a la fiscalía, ¿no? Viera piensa que la denuncia fue archivada porque ella firmó ese desistimiento. Porque ella actualmente, en su declaración dice, me hicieron firmar un documento a la fuerza. Y no es cierto, o sea, esa denuncia fue archivada porque el certificado médico legal se demostraba que no existió ningún tipo de lesión. Ojo, ella dice que fue agredida con golpe en la cabeza y si mal no recuerdo, decía que le había dado una patada. Pero usted mismo está diciendo que Viera firmó un documento que se desiste de la demanda. Después de eso, Viera firma este documento con la presencia de su suegro ahí. ¿Qué posibilidad y qué libertad tiene un ser humano que está justamente retenido con su hija ahí? Bueno, eso yo desconozco si estuvo... No, es que eso es justamente lo que le preguntamos. Claro, lo cierto es que fueron al notario, pero lo cierto es que la denuncia es archivada por el fiscal por el mismo hecho de que el certificado médico del legista arrojaba cero lesiones. Ojo, el señor Julio Armas, ya lo ha declarado también, él es aficionado al Vox. Entonces, un golpe del señor Julio, pues, mínimo, pues, la sueña a Viera. Pero no estamos hablando solamente... O una patada igual. Sí, abogado. La fortaleza física, si ustedes han visto al señor, es... Sí, sí, le escucho, le escucho. A ver, no estamos hablando solo de ese hecho que puede acreditar o no maltrato a Viera. Estamos hablando de una serie de aspectos que demostrarían que Viera estuvo retenida. La casa tenía tres candados. Correcto, vamos al... Viera no podía salir sola a la calle. Correcto, viene otro... Viera no podía salir sola a la calle. Para comunicarse con su familia... Pero eso tampoco es cierto. Siempre tenía que estar bajo la supervisión de Giorgio Armas. Y así suma y sigue una serie de elementos que la propia fiscal ha puesto como evidencia de que Viera estaba retenida y retenida contra su voluntad, abogado. Sí, eso tampoco es cierto, porque ellos tienen cantidad de material fotográfico y así como también de videos donde tienen diversas reuniones familiares con presencia de amigos, incluyendo a la vecina Marcia, que ha hecho la denuncia, incluyendo a ella presenciando las reuniones familiares, tienen fotografías de paseos en toda la región, en Lambayeque, en la playa. O sea, han tenido una vida familiar, que se puede apreciar una vida familiar totalmente normal. Pero ¿por qué no se separaban nunca de los suegros? En mi opinión... Abogado, vida familiar normal. Ella, en los mensajes que le escribió a la gente en Chile, decía que sus suegros eran básicamente lo que la hacían a ella infeliz. Ella dice, ellos son el problema que tengo. Y resulta que ella nunca, nunca aparece sin los suegros. Para salir a la calle estaba con los suegros. Esta foto que usted dice está siempre acompañada de los suegros. Y lo que ella logra decir en los mensajes a Chile es que los suegros son los que le hacen la vida imposible y que ella no quiere vivir ahí. Cierto, es lo que ella manifiesta, ¿no? Es lo que yo también he advertido en su declaración a nivel de fiscalía. Pero eso tampoco es verdad. O en todo caso era un tema que ellos tenían que conversarlo como esposos. Y no ir a la vecina o ir a la hermana. Simplemente ellos tenían que solucionar eso como esposos si es que fuera así. Ella nunca le dijo a Giorgio que se sentía incómodo con el suegro o con la suegra. Para que ellos puedan definir esa situación. Porque ellos voluntariamente fueron a vivir con los suegros por el tema del embarazo, de su primer embarazo. Para el embarazo de París. Tomaron la decisión de ir a vivir con los suegros por el tema de que necesitaban una atención permanente. Una ayuda permanente, dado la gravedad de su embarazo por ser una persona mayor de 40 años. Porque ella, si no me equivoco, sale embarazada a los 40 años o 39, 40 años. Y es lo que el médico les había recomendado. Entonces, lamentablemente, en ese íter de la convivencia con los suegros, les coge la pandemia. Entonces, hay inamovilidad absoluta en todo el mundo. Posiblemente, Viera se haya sentido estresada de vivir en un departamento pequeño. En un departamento pequeño. Y eso es lo que ha motivado a que tenga una comunicación de que está aburrida, que su suegro... Y, en verdad, el papá de Giorgio es una persona bastante culta y a él le gusta mucho hablar. De repente, eso lo ha estresado a Viera. Y ha motivado a que se sienta aburrida. Y ya vienen los malos consejos. Salte de ahí. Abandona tu casa. Porque eso es lo que le dice tanto a la hermana como a Marcia. ¿No? ¿No? Entonces, instigándola, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. Y ella, como excusa, utilizaba, no puedo, no puedo, no me dejan salir, me siguen, cuando no es cierto. O sea, ella tiene documentos, manuscritos, que también hemos presentado ante la Fiscalía. Abundante documentación donde ella anota lo que va a comprar en el mercado y los precios. Ya. Algo de 32 documentos donde ella anota cada producto que va a comprar. Arroz, papa, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de productos en el mercado. Don José. Don José. Entonces, ¿de qué privación de la libertad estamos hablando? Don José. Don José. ¿Y por qué a ella nunca la dejaron venir a Chile? ¿Por qué ella nunca pudo venir a Chile? Bien, eso no sé si se lo planteó a Giorgio o no. Lo cierto es que el poco tiempo que ellos estuvieron viviendo aquí como esposos, van a vivir con los suegros y es donde viene la pandemia. Y ustedes saben. Sí, pero ella manifestó su deseo de venir a Chile antes de la pandemia y hace rato que se puede venir a Chile desde Perú, señor. Por supuesto, pero ya eso dependía de ella. Ella no necesitaba pedirle permiso al esposo para irse a Chile, ¿no? Entonces, ella es una persona mayor, usted sabe, es una profesional, ¿no? Entonces, ella no necesitaba pedir permiso para ir a Chile. Precisamente, ella dice que no podía salir. Ella no, no. Lo que es de la bebita, de repente, habría que hacer un trámite notarial, judicial, dependiendo de la comunicación de ellos. Sí, precisamente de eso estamos hablando. Pero ella podría ir y venir a Chile. José, precisamente de eso estamos hablando, que ella quería regresar a Chile, quería hacer otras cosas y no podía. De eso estamos hablando, ¿por qué ella inventaría todo esto si está tan feliz con su defendido y sus defendidos? Bueno, la declaración a nivel fiscal no señala eso, que quería ir a Chile. Ella solo dice que no la dejaban salir y que estaba encerrada en la casa, lo cual... Es que es lo que le manifiesta a su familia. Su familia le enviaba dinero. ¿Por qué el dinero lo iba a retirar el señor Armas y no ella? Es correcto lo que usted dice. Eso tendría que... Sí, sé que es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero para ella lo retiraba su marido? Claro, eso no tendría que explicar el mismo Giorgio, ¿no? Pero, pero, lo que sí le puedo decir es que durante el tiempo que ellos han convivido, habrá hecho depósitos de tres o cuatro depósitos de los que usted me menciona, ¿no? No han sido mensuales, como se está manejando actualmente la fiscalía, como si ella hubiera mantenido a la familia, ¿no? Mensualmente eso no es cierto. O sea, tres o cuatro depósitos, algo de mil soles, tengo entendido, porque eso fue lo que ella dijo en una anterior entrevista con el juez de familia. ¿Y por qué esos depósitos los iba a buscar el marido y no ella? ¿Por qué? ¿Por qué ella no podía ir a buscar sus depósitos? Bueno, es un asunto de entrego, ¿no? Como esposos. Anda, córrelo tú, voy yo, conoces tú mejor el tema de trámites. Es cuestión de que ellos lo tendrían que advertir, ¿no? Pero usted encuentra normal que ella no pueda ir a buscar un depósito. Perdóname que lo interrumpa y Julio Monse, pero quizás se lo podemos preguntar directamente a Giorgio. Giorgio.